Soy Sonia Benvenuto de Blackear, presido de esta ONG, la Sociedad de Arquitectura de Horticultura y los invito a todos a visitar esta maravillosa exposición. Realmente, es eminentemente didáctica, es venir a aprender y conocer la naturaleza en su esplendor. Abarcamos todas las secciones, la artística con las reglas florales y la hortícola en que aparece todo lo que está en la naturaleza, clasificado botánicamente y curado, porque hubo curados que curaron cada variedad. Los ejemplares en el mejor estado que puede estar una planta o una presentación. Los invito realmente porque si quieren alegrar el alma, vengan a visitarnos. Mañana es miércoles y puede visitar de 10 de la mañana a 20 horas y el jueves también de 10 a 20 horas. Están todos invitados realmente a conocer lo que tenemos y que no conocemos. Gracias por ver el video.